Creo que lo más importante al momento de determinar qué puedo hacer para independizarme es el conocer el por qué te quieres independizar. Todas las circunstancias van a ser diferentes en todas las personas. Va a haber tal vez alguien que diga me tengo que independizar porque ya no puedo vivir en mi casa. Se hace me corrieron por X o Y actividad o por X o Y forma de ser. Mis papás se vive un ambiente de mucha violencia. Se vive un ambiente que no me deja desarrollarme. Se vive un ambiente. Ustedes sabrán la situación es personal cada quien va a variar. Pero es muy diferente una situación que necesitas salir de tu casa a independizarte a una situación en la que planeas el independizarte. Entonces primero que nada es identifica el qué es lo que te está moviendo o te está motivando a independizarte. Algo que me ha tocado mucho escuchar en el grupo pues digamos que de amigos que digamos es una gente somos gente privilegiada. Somos gente que tenemos amor en nuestras casas, que normalmente tenemos una buena situación, que hay suficiente dinero para traer comida a la mesa todos los días. Somos privilegiados. Pues el argumento que más escucho es quiero independizarme porque ya estoy creciendo, porque siento que ya soy suficiente maduro o madura a desarrollarme, porque quiero a veces que no me dan tantos permisos o no confían tanto de que soy un adulto y quiero tener ese extra, quiero poder vivir mi vida a mi manera. Completamente normal. Yo creo que es importante identificar qué se está viviendo, por qué estoy motivado a independizarme, qué voy a ganar al momento que consigue independizarme y de esa manera ya podemos empezar a ver pues más tips de qué pasa cuando te independizas o qué puedo hacer previamente para poder independizarme. ¿Por qué? Todos vamos creciendo, sí. Evidentemente si alguien me dice a los 15 años me quiero independizar porque, no sé, me peleé con mis papás porque no me dejaron ir a todas las fiestas de 15 años, pues va a ser una situación muy diferente que alguien me diga de 23 años, oye, es que me quiero independizar de mis papás porque pasó X o Y situación, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es muy importante evaluar y comprender qué etapa de nuestra vida estamos viviendo, qué vamos a hacer una vez que nos independicemos y qué nos mueve a independizarnos, porque al tener todo eso bien entendido vamos a poder dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero a esta nueva etapa de nuestra vida, que es muy importante y tiene que suceder, ¿eh? No quiero que tomen este podcast como, ah, Diego está diciendo que nunca te debes independizar, Diego está diciendo que está malo independizarse, no, 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 claro que no, al contrario, es una etapa de la vida que tenemos que vivir, pero pues va a ser muy diferente si la vives obligado, si la vives planeado, si la vives a tus 20 años a si la vives a tus 30 años, ¿verdad? Entonces, por eso de entender tu contexto, también espero que el resto de los consejos que dé el día de hoy los tomes también con la misma vara, de decir, bueno, el contexto de Diego puede ser muy diferente al mío y puede ser que esto no aplique, puede ser que esto sí, voy a intentar ser lo más abierto en el tema posible, no centrarme en una sola cosa, pero aviso y sobre aviso no hay engaño. Entonces, tip número uno, identifica qué es ese motivante que tienes para poder salirte de tu casa y ser una persona más independiente.